Esta canción pueden tomarla como ustedes quieran, podrían tomarla como un homenaje, podría tomarse también como una crónica de lo que me pasó justo aquí en ese escenario, o por qué no, más simple, tomarlo como el episodio de un tipo que hace un par de noches, no tuvo cosa más importante que hacer que escribir esta pequeña canción, ojalá que les guste. Sin más expectativas, que la de un perro asustado, me paré temblando todo, con el oficio al hombro, y en el que está una sonrisa, todo por disimular, que había más miedo que ganas de salir a cantar. Se amenazaban con antorchas y gaviotas por volar, y con un monstruo que te mide de manera singular. Y le llaman monstruo al que le da por cantar, sacar las penas fuera para desahogar, tantos años de historia sin parar de cantar, de eso me perdido esta noche y regresar aquí a día de hoy. Y es que a ti le llaman monstruo al que le da por cantar, sacar las penas fuera para desahogar, tantos años de historia sin parar de cantar, eso me permito decir que no hay lugar como guiña del mar. ¡Gracias! ¡Hey!